Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles los intereses actuales que está pagando Mercado Pago, Naranja X, Personal Play y Voila. Antes de arrancar, quiero destacar que todas estas aplicaciones nombradas anteriormente son gratuitas y no tienen gastos ni de apertura ni de mantenimiento. Así que esto es muy importante. Arranquemos con los intereses que está pagando Mercado Pago. Actualmente está pagando un 76,3% y lo mejor que tiene esta aplicación es que todo el dinero que nosotros ingresemos una vez que activamos el panel de inversiones nos va a dar rendimientos de todo el capital que tengamos en nuestra cuenta. Se puede sacar o utilizar en cualquier momento. Así que bueno, una vez que terminamos con Mercado Pago, seguimos con Naranja X, ingresamos y actualmente esta aplicación nos está pagando un 78%. Nos paga un poquito más pero que tenemos un detalle. Nos va a pagar rendimientos hasta 200.000 pesos. Si nosotros ponemos más de 200.000 pesos solamente nos va a dar rendimientos sobre esos 200.000 pesos. Así que hay que tener en cuenta eso. Pasamos a otra aplicación. Nos vamos a Personal Play. Acá puede demorar un cachito el inicio. Y acá nos dice que está pagando 78,7% anual. En la actualidad es la que más está pagando por el momento. También nos permite ingresar la cantidad que nosotros querramos y nos va a pagar rendimientos sobre todo el total que nosotros tengamos en nuestra cuenta. Vamos a pasar a la última entonces. Que es... ¡Vualá! Recuerden que en cualquier momento que ustedes vean este video me pueden dejar en la parte de los comentarios si quieren que les actualice el valor de las tasas actuales. Y yo sin problema les escribo un comentario diciendo el valor de las tasas actuales. Bien, acá nos vamos a la sección de inversiones. Nos vamos a Fondo Común de Inversión para ver la tasa actual que está pagando la aplicación. También esta aplicación nos permite ingresar todo el dinero que nosotros querramos y nos va a pagar rendimientos sobre el capital que nosotros hayamos invertido. Actualmente está pagando 78,16. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me la pueden dejar en la parte de comentarios. No tengo ningún problema en ayudarlos. Tengo un montón de videos en el canal de cómo invertir en este tipo de aplicaciones. Así que cualquier duda pueden revisar mi canal y van a encontrar todo este tipo de material para ayudarlos a invertir en cada plataforma. No se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien.